Provería, provería, esa mujer me ha hecho, provería, 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 esa mujer me ha hecho, provería. Esa mujer, a mí no me gustaba, yo no la quería, me invitó a su casa a comer, después de esa comida, ando detrás de ella, de noche y de día, me dice un vecino, que la comida que a mí me dieron, me la hicieron, con agua de canalón. Con agua de juagadura, de las dos quebradas, qué cosas tiene la vida. Provería, provería, esa mujer me ha hecho, provería, 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 esa mujer me ha hecho, provería. Bru, brú, brú, algo me han echado en la comida, después de esa comida, solo pienso en ella, de noche y de día, me han hecho hechicería. ¿Qué sería, lo que me echaron, en esa comida? Pero sin nada de tu brujería, te juro mujer, que para ti es mi amor. Pero sin nada de tu brujería, te juro mujer, que para ti es mi amor. Sin tu brujería, yo te podré querer mujer, toda la vida. Es mejor, el amor al natural, sin nada de hechicería, sin nada de malas guajas, cositas raras en la comida. Brú, 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 nada de brujería, esto es para las brujas, de Colombia y del exterior. Brú, brú, balacuango. Brú, 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 graduated.